En transmisión, Falconía. Creo que ciclistas de todo el país competirán en esta carrera. Jairo Morle, especialista en materia tributaria y profesor de la Universidad de Zulia. Bueno, sí, hemos venido estudiando el proyecto que recientemente presentó el Ejecutivo Nacional, el presidente Nicolás Maduro, ante la Asamblea Nacional que se refiere al proyecto de ley orgánica de coordinación y armonización de las distintas postestades tributarias de los estados municipios. La cual hemos analizado y hemos sido muy positiva para la inversión tanto nacional como de carácter local. Esto va a permitir establecer algunos criterios de armonización, establecer topes en materia tributaria, coordinar un poco los tipos impositivos, las multas, pero sobre todo va a bajar, va a haber una reducción en los impuestos a pagar por parte de los contribuyentes, sobre todo por parte de los sectores empresariales. Esto permitirá que haya más inversiones, que haya más empleo y que se dinamice un poco más la economía que de alguna manera en el marco de la zona económica especial, el gobernador del Estado visto claro y conjuntamente con los alcaldes del Paraguaná ha venido fortaleciendo. En el caso de Paraguaná y de Carrihuana hay enclaves y puntos de desarrollo económico como es la parte de la puerta Maravén, como es la parte que se quiere rescatar del casco central de Punto Fío y la zona franca de Paraguaná. El imperialismo norteamericano pretendió destruir a nuestra patria, colapsarla y aparece Joe Biden hoy atacando a Venezuela, Cuba y a Nicaragua, mintiendo sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua. Joe Biden miente sobre nuestros países. Los países exprimieron a nuestro país al máximo para destrozarlo y después arrancan las campañas mundiales del tema de la migración para manipular políticamente e instrumentalizar el tema de la migración y criminalizarla como la criminalizan en Estados Unidos y mentir sobre la cifra, no dando un tratamiento profesional, serio, humano al tema de los migrantes. No lo dan, solamente lo tratan de utilizar para atacar a un país. En este caso, atacar a Venezuela, atacar a Cuba, atacar a Nicaragua. El tema de la migración es un tema mundial de siglos y siglos. Ahora Venezuela se le exprimió, se le atacó, se le sancionó y parte de la población tomó una decisión, migrar. Más de la mitad de la población que emigró entre los años 18, 20, 21, ha regresado a Venezuela y están regresando a Venezuela y son bienvenidos en el plan Vuelta a la Patria. Y le exigimos al presidente Joe Biden que no manipule con el tema de la migración de América Latina y el Caribe y menos con el tema de Venezuela. Víctima de las más crueles sanciones del imperio norteamericano. Así lo exigimos, que no se manipule más. ¡Suscríbete al canal! 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 Y como sabemos que tu tiempo vale oro, en Frigorífico El Páramo Express todo lo que necesitas está listo para llevar y disfrutar en tu hogar. En Frigorífico El Páramo encontrarás los cortes de carne y aves con una inigualable calidad. Quesos y embutidos exquisitos y con la mayor variedad. ¿Seguimos creciendo día a día para ti? ¿Hortalizas El Páramo, Frigorífico El Páramo y Frigorífico El Páramo Express? Nada nos iguala. Avenida Principal de Santa Irene. ¡Atención! Las mejores marcas y precios en repuestos para tu vehículo solo en Solution Express. Te demostraré que soy bueno en esto. Si tienes un Arauca, Orinoco o X1, Solution Express. O un Spark, otra Aveo o un Corsa, Solution Express. O si tienes un Corolla, Yaris, Starlet, Hylos, Fortuner o Forrunner, Solution Express. ¡Y eso es bombe! Calle Comercio Esquina Argentina, de Punto Fijo. Contacto por WhatsApp 24 horas 0412-657-1603. ¡Solution Express! ¡Solution Express! Solución a tu alcance. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Fin del espacio publicitario. En Transmisión, Falconía. Unas 230 ballenas pilotos fueron encontradas varadas ese miércoles en la costa occidental de Tasmania, en Australia. Y solo la mitad parecían estar vivas, indicaron las autoridades. Grupos de lugareños cubrieron a las supervivientes con mantas y las rociaron con cubos de agua para mantenerlas con vida, mientras otras intentaban liberarse en vano. Más allá, muchas ya hacían muertas. Las autoridades anunciaron que expertos en conservación marina y personal con equipo de rescate de ballenas se dirigieron al sitio donde se encuentran estos mamíferos. No, 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 no. El presidente de la empresa estatal petroquímica de Venezuela, Pequibén, Rafael Teyechea, llegó a la ciudad de Barranquilla con el fin de realizar una inspección en la planta y oficializar que la administración de Nicolás Maduro retomó el control de la compañía. Al arribo, Teyechea se presentó con los trabajadores y destacó que para el 2017 la compañía contaba con un buen estatus, gracias a las ventas de un millón de toneladas que se tuvieron, mientras que en el 2019 esas no superaron los 600.000 toneladas. Desde el pasado martes 20 de septiembre, se puso en observación a las ondas tropicales números 38 y 39, catalogada de interés para Venezuela por su probabilidad de convertirse en ciclón tropical en las próximas horas. Ante el pronóstico, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, Inamec, anunció la vigencia permanente del fenómeno natural, que tendría un 50% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical y dirigirse hacia el Caribe, muy cercano a nuestras costas. Se recomienda a las autoridades, competentes y ciudadanía en general estar atento a la emisión de nuevos avisos meteorológicos, añadió en el boletín el Instituto. En Transmisión, Falconía Hablemos de frente. La violencia de género es una pesadilla que pueden estar sufriendo muchas de nuestras amigas. Salir de ese mundo lleno de violencia no es cosa fácil. Las agresiones, se puedan ver o no, por la posibilidad de ser asesinadas, afecta su salud física y emocional, dañando su autoestima, teniendo miedo a dejar a quien les hace tanto daño. Si una amiga sufre maltratos, escúchala, apóyala y hazle saber que no está sola. Hablemos de frente. Inicio del espacio publicitario. La península de Paragüená abre sus puertas a la Expo Feria de Turismo Falcón 2022. Del 6 al 8 de octubre en el Hotel Brisas Paragüená, conoce e interactúa con empresas e instituciones públicas y privadas que dan el impulso comercial y turístico a nuestro estado Falcón a través de sus marcas. Serán tres días de exposiciones, rueda de negocios, turismo, conferencias y mucho más para mostrar a toda Venezuela las bondades naturales, productivas y culturales de nuestra tierra. Disfruta Falcón en la Expo Feria de Turismo Falcón 2022, demostrando una vez más que Falcón lo tiene todo. En las virtudes, el minimarket para toda la familia es Minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos, en Minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA. De todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles, minimarket. Frutas y Hortalizas Santo Niño, del campo a tu hogar. Toda la frescura de las más sanas hortalizas, legumbres, frutas y verduras. Frutas y Hortalizas Santo Niño, al final de la Avenida Bellavista, frente a la placita y en su nueva sucursal de Santa Irene, frente a la farmacia La Familia. Te espera con la mejor atención, calidad, variedad y por sobre todas las cosas, los mejores precios y con punto de pago. Rápido, eficiente, que nunca falla. Frutas y Hortalizas Santo Niño, con amplio y seguro estacionamiento. En sus dos direcciones. Final de la Avenida Bellavista, frente a la placita. Y en Santa Irene, frente a la farmacia La Familia. Ferretería Ángelo, el mayor stock de artículos para carpintería, plomería, cerrajería, electricidad y ferretería, lo encuentras en Ferretería Ángelo. No des más vueltas. En Ferretería Ángelo, consigues todo lo que necesitas para reparar tu hogar. Herramientas, bombas de agua, grifería y la mejor atención y asesoría, tradición y responsabilidad en Ferretería Ángelo. Y por los precios, ni te preocupes, nos adaptamos a tu presupuesto. Ferretería Ángelo, urbanización Casacoiba, justo diagonal al Liceo Mariano de Talavera. Chadiña, tu minimarket preferido. Te espera en la Avenida Intercomunal Alí Primera, para que disfrutes de todo lo que necesitas con la mejor calidad, variedad y precios sin competencia. Todo en un solo lugar, carnicería, hortalizas, verduras, víveres, productos de limpieza, la bien fría y mucho más. Con la excelente atención que nos caracteriza. Chadiña, en la Avenida Intercomunal Alí Primera, al lado de Panadería Chadas. Chadiña, tu minimarket preferido. Te esperamos. Fin del espacio publicitario. En transmisión, Falconía. Es triste la situación que estamos viviendo a esta hora aquí, en la unidad de diálisis de Calle Sierra. Vinimos desde las 7 de la mañana a realizarnos, que es nuestra forma de vida, y lamentablemente se fue la luz. Y nos acabamos de enterar que la planta de Calle Sierra no está funcionando. Por lo tanto, nos acaban de desconectar y no sabemos si nos vamos a diálisis en el turno de la mañana. Hacemos un llamado a las autoridades para que controlen esta situación y a las autoridades de aquí del hospital para que arreglen la planta porque es necesario para todos los pacientes, no solamente de diálisis, sino de todo el Calle Sierra. En esta oportunidad nos encontramos una vez más en la población del municipio de Caribe Urbana. En primer lugar, haciéndonos solidarios con todos los gremios, con todas esas fuerzas laborales que salen una vez más el día de hoy a las calles, exigiendo lo que es la reivindicación ante el salario que ha sido devorado por la inflación y por las malas políticas de este gobierno. Pero aparte de eso, siguen luchando por el tema de la eliminación del instructivo ONAPRE, que le ha afectado el salario y los sueldos a todos los trabajadores, a los jubilados y a los pensionados y nos hemos hecho solidarios una vez más en ese sentido. Y vamos a acompañarle inclusive a las propuestas, las protestas, perdón, a lo largo y ancho del Estado de Falcón como lo hacen todos nuestros equipos. En segundo lugar, hacernos solidarios con el Estado de Falcón ante las problemáticas y las fluctuaciones que han estado sucediendo con el tema eléctrico. Como diputados acudimos recientemente a las instalaciones corporales a nivel regional exigiendo que se le diga la verdad verdadera al pueblo de Falcón sobre el problema eléctrico en el Estado, no solamente en Apareguaná, que ha vivido estos últimos días una situación extremadamente difícil. Hay diferentes comunidades en el Estado de Falcón donde duran hasta semanas sin la electricidad en muchos pueblos de este Estado, casos de la sierra, casos de la costa, casos del occidente. Río Seco, por ejemplo, en los actuales momentos ya llevan 48 horas sin electricidad. Pasada la una de la tarde de este miércoles se registró un siniestro que dejó a una persona fallecida por una fuerte descarga eléctrica cuando intentaba hacer una conexión de un poste ubicado en el sector El Estadio de Punta Cardón. La víctima fatal fue identificada como Juan Fernández Lugo, quien al parecer se dedicaba a hacer trabajos de electricidad en la zona donde estaba residenciado. Su cuerpo sin vida fue trasladado hasta la morge del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses del CICPC punto fijo. Hablemos de frente. Pensaba que era cosas de adultos, que a nosotras no nos pasaba. Estaba enamorada y no lo podía ver. No sabía que sus celos, sus chistes sobre mi forma de ser, su prohibición sobre ver a mis amigas, su control sobre quién me escribía o qué ropa me ponía. También eran formas de maltratarme. Ahora tú también lo sabes. Hablemos de frente. Inicio del espacio publicitario. El Palacio de los Vicores se complace en presentar su línea de exquisiteces, una amplia variedad de chocolates, bombones y caramelos nacionales e importados, así como también el gran surtido de delicateses importadas para complacer al paladar más exigente. Y si vas a la playa, equípate en el Palacio de los Vicores. El Palacio de los Vicores, en sus dos direcciones, en la Avenida Coro de Santa Irene y en la Avenida Rafael González. Hospitalidad. Confort. Distinción. Atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Alí Primera. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino light. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza, y mucho más en Supermercado Hong Kong. Calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. La Avenida Intercomiieties. La Avenida Intercomi entreprises. Supermercado Hong Kong, el rey de su empresa. La Nineveh. ¡Suscríbete al canal! 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 Es el caso de Pedro Riera, usuario de la Telefónica Estatal, que expresa su malestar puesto que lleva más de seis meses presentando un reporte de suspensión del servicio sin que hasta el presente lo resuelvan. La respuesta que recibe es que lo van a asignar al equipo técnico y nadie da la cara. Al gerente nunca lo vemos. Tiempo atrás era todo diferente. Este gobierno todo lo que toca lo echa a perder. ¡Suscríbete al canal! 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 Besada, está de moda Grupo Besada El de todos tus días Problemas con tu automóvil No busques más, porque en Johan Cars lo resolvemos de inmediato Una amplia línea de repuestos originales para todas las marcas Rodamientos y partes eléctricas Suspensión y la mayor línea de filtros y lubricantes Con precios sin competencia Cuando tu carro te pida algo En Johan Cars lo encontrarás Te esperamos en la calle Comercias Esquina Monagas de Caja de Agua Johan Cars, el aliado de tu vehículo Siempre rodando contigo En Johan Cars premiamos Tu fidelidad, es por eso que Por la compra de una batería Participas en un sorteo este 30 de junio Equivalente al mismo Valor de la batería o repuesto Que compraste o lo que Necesites para tu carro Te esperamos en Johan Cars Para premiarte Oxilago.fijo Especializada en gases y soldaduras Ahora coloca a su disposición Su ferretería industrial Con todo en herramientas Equipos de seguridad Para labores de gran envergadura Allí encontrarás Líneas de abrasivos para soldadura Líneas medicinales con oxígeno Equipos para el resguardo De su seguridad Y mucho más Visítanos en la calle Apamate Avenida Morú Y sector Doña Emilia O contáctanos a través del 245-268 Oxilago.fijo Líderes en gases Y ferretería industrial UDEFA La Universidad de Falcón Con el más alto nivel académico Tu gran oportunidad De crecer profesionalmente En carreras como Licenciatura En procesos gerenciales Licenciatura En turismo Derecho Ingeniería ambiental E ingeniería electrónica Somos orgullo De Falcón UDEFA La Universidad En Bodegón Hermanos Gubella Seguimos comprometidos Con nuestra gente Por ello No paramos de crecer Ahora disfruta En la Puerta Maravén De un amplio Y cómodo espacio Para realizar Todas tus compras Anaqueles Repletos De productos importados Y nacionales Para el hogar Charcutería Hortalizas Y mucho más Bodegón Hermanos Gubella Te espera En la Avenida Ollarbides De la Puerta Maravén Frente a Supercauchos La Puerta Bodegón Hermanos Gubella Siempre Cerca de ti Fin del espacio publicitario En transmisión Falconía Bienvenidos sean todos A su sección salud Del noticiero Del noticiero que pasa Soy el doctor Roger Zahavenda Noticia importante Para nuestra Península de Paragonal Es que Llegó esta semana Un lote importante De vacunas BSG Poliomelitis Básicamente Exhorto A todos Los familiares Que tengan niños menores Los cuales no tengan Estas vacunas Para que acudan Al laboratorio Más cerca De la localidad Y se apliquen Estas Vacunas Recuerden Que a nivel Mundial Existe Un aumento De enfermedades Aparentemente Ya controladas Debido A que se ha Dado más Importancia A la vacunación Contra el COVID Con que Con la Vacunación Para las Enfermedades Comunes No puede ser Posible que En el mundo Haya casos De poliomelitis Ejemplo Hablando De esto En Estados Unidos Hay una Epidemia Por rinovirus Y enterovirus En niños Ocasiona neumonías Y Ocasiona También Debilidad Muscular En miembros Inferiores Gracias a Dios Aparentemente Este virus No está Relacionado Con el virus De la poliomelitis Pero si tiene Cierta afectación Neurológica Pendiente Por lo que Acabo De comentar Esta información Es dada Por el sistema Nacional de salud De las Distintas regiones De los estados Unidos Importante Otra Noticia En el mundo Existen Muchos casos De cáncer Hay una Empresa Norteamericana De nombre HerRide En la cual Haciendo un Análisis De sangre Se puede Diagnosticar De forma Precoz Hasta 50 Tipos De cáncer Que maravilloso Verdad Que solamente Con una muestra De sangre Te digan Que vas a padecer Lo que tienes Un cáncer De colon Incipiente Un cáncer Pulmonar Un cáncer De páncreas ¿Qué beneficio Va a tener Esto? Por supuesto Que se va a hacer Prevención Y se puede Hacer Profilaxis Llámese Quirúrgica O quimioterapéutica Dependiendo Del caso Sin embargo Sin embargo Los oncólogos De la Universidad De Harvard Massachusetts Alertan Sobre este Tipo de estudio Porque aún No hay protocolos Definidos De conductas A tomar Si el paciente Sale positivo A un tipo De cáncer El cual Aún no tiene Manifestaciones Clínicas Ni se puede Demostrar En el cuerpo Algo que tenemos Que tomar En consideración Los protocolos Que se van a hacer Luego que se haga Ese análisis De sangre Que al paciente Se le denotique Un tipo De cáncer Siempre Desde hace Como 20 años Aproximadamente En la endocrinología Se viene hablando De administrar Una Polipíldora Es decir Que en un mismo Medicamento Este es el medicamento Para la presión arterial El medicamento Para colesterol Y triglicéridos Y un medicamento Para prevenir Eventos cardiovasculares Llámese Atrobastatina Llámese aspirina Y en este caso La hipertensión Llámese Raviprim Aparentemente Ya existe Algunas píldoras Pero no han llegado A un consenso Y esto sería Muy maravilloso Porque la adherencia Que el paciente Puede tener Para tomar Una sola píldora Que hasta Es que Tres factores De lo cardiovascular Es maravilloso Hay estudios Donde además De esas tres Se le está agregando Metformina Para el paciente Con diabetes Que maravilloso Sería Que el paciente Con diabetes Y hipertensión Se tome Solo una píldora Donde se mejora Su probabilidad De eventos cardiovasculares Se controla azúcar Y se controla Presión arterial Esto está Próximo a salir Esperemos Que los laboratorios Y los Las transnacionales Que usen Nombres genéricos Lleguen a un acuerdo Para que Se aplique Con una sola píldora Todos estos componentes Y mejore la adherencia Del tratamiento A todos Los pacientes Noticia importante Es que Se demostró Que en los pacientes Mayores de 65 años Que tienen Trastornos de déficit De atención Y trastornos De memoria Mejoran Casi un 70% Estos síntomas Cuando se hace Estimulación Cranial Controlada Que varía Entre 4 A 60 Hertz Y se usa Como un casco Antes Uno de los Tratamiento psiquiátrico Era descargas Eléctricas Electrochoc Para que el paciente Quedara inconsciente Y mejorara Los trastornos De psicosis No llegamos a ese extremo Pero sí Estimulando ciertas áreas Haciendo énfasis Y distribuyendo Esta Esta cantidad De electricidad El paciente Aparentemente Mejora Los síntomas De memoria Y mejora El trastorno De déficit De Atención Una de las Piedras Filosofales De Diabetes Tipo 1 Que es la Insulina Requiriente Es Usar La insulina De forma Porada Parece Que se está Bastante cerca De llegar A este medicamento Y eso sería Un impacto Muy emocional Y muy beneficioso Para todos Esos jóvenes Esos niños Que usan Insulina Inyectada Aparentemente Lograron Que la insulina Al tomarla Bioral La absorbiera Directamente El hígado Y de ahí Cumple la función Hay estudios Ya en fase 3 Que esperamos Que lleguen A buen resultado Y se sustituya Progresivamente El uso De insulina Inyectada En el paciente Diabético Insulino Requiriente Altyazı M.K. Gracias por ver el video.